Sábado 30 de abril, Gran Cumbia Chorrerana, en la finca de los Hermanos Gutiérrez. Desde temprano, peleas de gallo, discoteca típica y en la noche, Cumbia, Cumbia Chorrerana. Te invita a cerveza soberana, cristal y panamalite. Recuerda, sábado 30 de abril, todos a celebrar el Día del Trabajador. Finca Hermanos Gutiérrez, en Arenosa de la Chorrera. Gracias por ver el video.